Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que tengas bonito, bonito fin de semana, vamos a reaccionar al top que hizo MoneyGaming Ojo, no es mi top, simplemente voy a opinar de las posiciones de los titanes Si te gusta esta clase de contenido, dale like al video y suscríbete al canal, que eso me ayuda bastante gente Vamos a comenzar a ver, que puesto, en el puesto 7 el kit ¿Qué opinas tú del kit? ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, el kit yo lo tengo acá El kit me gusta con escopetas solo en ofensiva de balizas En los otros modos de juego, realmente no brilla mucho, pero es un titán muy efectivo en ligas bajas Cuando te lo dan al inicio, te funciona bastante bien Si te encanta el kit y lo vas a utilizar a futuro, hay gente que lo utiliza a nivel máximo Yo lo utilizaría de esta forma y me enfoco en ofensiva de balizas, haciéndole daño a los titanes De verdad que dos habilidades sumamente buenas, es tough, un círculo de fuego muy peor, muy bueno Y full action que te da resistencia Bueno, el kit tiene mucha vida, también lo vuelve, tú sabes, un poco competitivo en ese aspecto ¿Qué opinas tú del kit? Déjalo en los comentarios Vámonos con el puesto número 6 de Money Gaming Ok, coloca al amigo Aumim El amigo Aumim en su momento fue lo más top que había en el juego Lamentándolo mucho, lo más top que había en el juego Actualmente ha sido víctima de nerfeo tras nerfeo Muy similar a su hermano Aoyun Se parece mucho a Aoyun y ha sufrido lo mismo El juego lo quiere nerfear tanto para que la gente no lo utilice Me hace pensar que bueno, tú sabes, las cosas son un poco injustas en ese aspecto Si todavía lo tienes, te encanta y lo vas a seguir utilizando O te lo acabas de comprar y bueno, es lo tuyo Yo te recomiendo que lo equipes con armas de 600 metros Sin duda alguna es la mejor opción Vas a utilizarlo solamente como sniper 600 metros evitando que el Hawk se te acerque Recuerda que cuando el Hawk se te acerca, tú desciendes y vas a tener más resistencia En función de los módulos, yo lo equiparía así Si tienes chance de colocar un Carnival Reactor Si no, déjale dos Anti-Matter Reactor Que también vas a tener muy buenos resultados Plated Armor Kit doble Más durabilidad para que este titán tenga un poquito más de chance De no ser destruido tan fácil Cuéntame en los comentarios ¿Qué te parece el Hawk Min? ¿Sigue siendo lo que fue antes o ya no tiene vida? Vámonos con el siguiente A ver Oh, loco El Arthur Oh, el Arthur lo tengo acá Bueno De verdad que el Arthur fue en su momento la mejor opción Si tú eres free to player Y no juegas mucho, juegas casual Yo te sigo aconsejando que el Arthur es la mejor opción Si juegas bastante Porque hay gente que juega hasta 4 o 5 horas al día Te diría que el Arthur ya no es lo mismo Pero si tú tienes a un nivel 70, 80 Bueno, de verdad que te aconsejo que lo utilices así De esta forma te va a funcionar muy bien Pero por qué no full escopetas Full escopetas te sirven mucho en ofensiva de balizas Y si juegas en escuadras Y tienes un Noens que te ayude Si no, si eres free to player y juegas solo No te aconsejo 3 escopetas No es competitivo en todos los mapas No tienes buen alcance Y te van a matar muy fácil los titanes nuevos El titán nuevo que viene con sigilo Tiene pinta que lo van a utilizar desde lejos Porque si se acercan mucho Los titanes pueden tener antes sigilo Así que ojo con eso Ojito En función de los módulos Yo le colocaría todavía 2 Platter Armor Kit Un Antimatter y un Caníbal Reactor Es mi opinión Déjame la tuya en los comentarios ¿Qué piensas del Arthur? Si te parece injusto Deja una F allá abajo en los comentarios Para que el Arthur pues Tenga ese recuerdo allí nostálgico Ya no es lo que era antes Así que bueno El Minos El poderoso Minos El titán que tiene escudo Y que no terminó siendo meta Ok ¿Qué piensas tú del Minos? Cuéntamelo ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Mucha gente se lo ganó en los cofres Yo me lo gané Pero no lo subí de nivel En mi cuenta pequeña Ok El Minos Tiene 2 habilidades muy buenas Que es esta carga Y reflector Habilidades sumamente OP Pero que no terminaron de siendo OP En el servidor Razones obvias Mejor velocidad Te vuelve competitivo Pero el Minos No tiene ningún tipo de resistencia Lo cual lo vuelve muy fácil De ser destruido por el Hawk Y cualquier otro titán Bien equipado El Minos Si que es una muy buena opción Si juegas solo Yo te diría que lo utilices Con escopetas Estas armas también funcionan muy bien Pero no son la mejor opción En función de los Benditos módulos Yo te aconsejo Que le coloques Esto 2 Caneo Reactor Y un Plated Armor Kit Fíjate este detalle Y te voy a explicar Por qué Ojo Atento Titán acelerito Le va a dar 10 kilómetros más ¿Qué sucede con el Minos? Tú vas Atacas Y luego que atacas A un titán Si lo puedes destruir Quedas medio vivo Te acabaste El escudo reflector Te acabaste La habilidad de carga Y te vuelves un blanco fácil Si tienes más velocidad Te puedes esconder Mucho más fácil Te aconsejo Titán acelerator Si tienes un titán Muy bien nivelado Armas maximizadas Y módulos muy buenos Si no tienes Caneo Reactor Colócale Antimatter Reactor Que es Lo que también funciona Déjame tu opinión Del Minos En los comentarios A ver qué tal Vamos a ver el siguiente Oh El charanga Loco El charanga Bueno Ya hice un video Del charanga Hace nada De verdad Que lo coloqué Cazando mitos Para mí El charanga Ojo Personal Es caca Jugando solo Es caca Jugando solo Si juegas En escuadra Es muy bueno Siempre y cuando Tengas Soporte Soporte De un Nodes De un Demeter Etcétera Si juegas solo Esto es un blanco Fácil de ser destruido Es demasiado gigante Cualquier vaina Te da Inclusive Pues por equivocación También te dan Entonces De verdad Que no estaría En esta posición Si fuese mi top Si lo tienes Te gusta Es lo que Más te llama la atención Te diría Que lo utilices Con estas armas Si juegas solo Si juegas ofensiva Baliza Sin duda Escopetas Y metralletas Es muy pero muy letal En función De los Benditos Módulos Te voy a decir Que Titan Accelerator Sigue siendo Una opción Es muy pero muy Grande El Titan Y si es lento Te matan fácil Así que Más velocidad Es un plus Los otros Módulos Le puedes colocar Antimatter Reactor Si lo tienes Y si tienes Canidad Reactor Le puedes colocar Uno o dos Así como tú lo ves Es bastante OP En contra De Titanes Déjame tu opinión Del Charanga ¿Qué piensas tú? Por allí hubo gente Hasta en inglés Que me dijo Que no Que el Charanga Es muy bueno Debe ser Que juega En escuadra Ah papá El Titan Nuevo Lo colocó En Puesto número dos Yo de panito Y todo Te lo digo De pana Este Titan No tiene muy buena pinta Pero depende De cómo lo vas a utilizar Si lo vas a utilizar Como Sniper Uff Tiene muy buena pinta Porque Simplemente Vuelas Tienes sigilo Atacas Y te escondes De esa forma Va a ser un dolor En tú sabes dónde Pero Pero De forma competitiva En clanes En escuadras Si tú eres alguien Competitivo Que te gusta Yo no lo veo Muy competitivo En el video De Manny Gaming Él lo colocó Matando un Arthur Etcétera Etcétera Bueno Si esto se pone de moda Obviamente que al Arthur Hay que colocarle A todos los Titanes Hay que colocarle Un antisigilo Si Y si no Yo en lo personal Le colocaría Antisigilo Al Hawk Algo me dice gente Que el Hawk También va a ser nerfeado Deja tu opinión abajo Si piensas que al Hawk Lo van a volver A nerfear De todas formas Este Titan Me reserva Una opinión Todavía no sé Cómo va a quedar Así que no te puedo decir Nada No es lo mío El sigilo No es una habilidad Súper Súper OP Por lo cual No pienso que sea Muy muy competitivo A futuro Pero bueno Digamos que Manny Gaming Dio su opinión allí Ah loco El Nodens De primer lugar El Nodens Quien te ha dicho Que el Nodens Es el mejor Titan Desde el año pasado Déjalo en los comentarios Quien te dijo Que el Nodens Es el mejor Titan Bueno papá Aquí estoy Me presento Soy Pinceladas El que te dio ese consejo De verdad que el Nodens A mi me encanta Siendo free to player Yo no soy free to player Como ustedes saben Tengo patrocinio Desde hace 3 años Pero si soy free to player Te daría el consejo El Nodens Porque el Nodens Sencillo Soporte Más plata Más puntos de honor Así de sencillo gente Tú tienes que pensar En lo que te conviene A ti Si no En lo que tú ves En lo demás A mi me encanta el Artur Lo tengo maximizado Y me funciona muy bien Pero si quiero hacer plata O si quiero hacer Más puntos de honor Puff Coloco al Nodens En mi hangar El Nodens Va a ser nerfeado Con velocidad Va a ser nerfeado Con resistencia Pero Funciona muy bien En escuadra Y funciona muy bien Solo Enfócate En dar soporte Si lo vas a utilizar Como soporte Te recomiendo Estas armas Incluso Así combinadas Funcionan muy bien No te recomiendo Las escopetas Las escopetas Es al Nodens De antes Si Antes de nerfeo Ya no Porque va a ser Más lento Y va a tener Menos resistencia Entonces Que quiere decir Que el Chalanga Te va a hacer Pa 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 Y te lo va A clavar Ok En función De los módulos Yo lo usaría Si De verdad que si Aquí abajo Quizás Le coloque Un solo caníbal Reactor O un solo Antimater Reactor Y le colocaría Un titán Acelerator Para que tenga Más velocidad Ojo Todo depende Del nerfeo Que tan lento Queda Déjame tu opinión Del Nodens Déjame en los comentarios Si te acuerdas Del top Que yo hice No le metí Mucha animación Muchos efectos Pero fíjate Si fuese Si fuese seguido Mi consejo Del Nodens Hoy Tuvieses un buen Titán En tu hangar Bueno gente Me despido Espero que la sigas Pasando muy Pero muy bien Nos vemos En un próximo episodio Se les quiere Bye bye Chau 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 Chau